En este momento vamos a enlazarnos vía teléfono con el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López Peralta. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Katy. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todo tu equipo de trabajo y todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. ¿Cómo les ha ido a los comerciantes del centro con este retorno, con los horarios que manejan? Bueno, después de cuatro meses de inactividad y pues con el arranque, con el horario reducido de nueve de la mañana a tres de la tarde, pues sí se ha visto un incremento de no estar vendiendo nada. Ahorita andamos con un 30, 35% de la venta. Sigue el optimismo por parte de los comerciantes. Cada vez se han ido sumando más comercios abiertos en el primer cuadro. Y ahorita lo que de alguna forma están ellos muy atentos fue que a raíz de la declaración de la gobernadora de que obviamente priorizando la salud y estamos totalmente de acuerdo, pues las clases van a ser virtuales. Hay muchos comercios, son alrededor de 300 comercios que su giro o su mejor época del año es el regreso a clases. Hablamos de comercios que venden uniformes, que venden útiles escolares, que venden zapatos. Por mencionarte así los giros más relevantes. De estos 300 comercios, pues hay alrededor de 2,500 empleados que dependen en gran parte, pues que se puedan regresar a formar parte de la plantilla laboral y puedan empezar a tener un ingreso para sus familias. Es por eso que nosotros estamos planteando que a medida de una disciplina que desde niños se inculque con nuestros hijos, ellos porten el uniforme y este uniforme sea proporcionado como ha sido en años anteriores por el gobierno del estado. Solo que ahora la compra del gobierno no sea con empresas fuera del estado como ha sido regularmente en años anteriores, sino que sea con comerciantes locales. Nosotros proponemos y el día de hoy entregamos ya la dinámica y el oficio a la Secretaría de Educación, donde se entreguen vales por parte del gobierno del estado a los padres de familia y estos sin ningún costo puedan ir a recabar su uniforme a comercios locales, puedan ir a recabar su lista de útiles escolares. Y en algunos casos donde no cuenten con un equipo, en este caso un celular para poder tener una comunicación virtual, digamos, se les pueda también proporcionar un teléfono celular para que el niño pueda tener una interacción, digamos, en sus clases y que no nomás sea el estar viendo, digamos, la televisión. Entonces, también que el gobierno pueda apoyar. Sabemos que llegó una partida de parte de la federación alrededor de 500 millones, creo. Entonces, una parte de eso que se pueda incentivar al comercio, que las familias no tengan que, obviamente, hacer ningún gasto, al contrario, reciban ese beneficio. Y sobre todo, que logremos activar más fuentes de empleo para que más honorenses puedan llevar con sustento a sus familias, Katy. La idea no es que los padres de familia vayan a comprar el uniforme a ustedes, sino que directamente reciban el apoyo por parte del gobierno, ustedes, para que se proporcione el uniforme a los estudiantes. Exacto. Como ha sido ya en ocasiones anteriores que ellos reciben esos vales, digamos, solo que lo que ahorita nosotros estamos solicitando al gobierno del estado es que esos uniformes sean adquiridos con comercios locales. En años anteriores se va a empresas nacionales fuera del estado, los que suministran esos uniformes. Entonces, ahorita lo que nosotros proponemos es que esos vales los canjeen con comercios locales. ¿Para qué? Para que ese comercio, que su mejor época del año es el regreso a clases, pueda regresar a toda su plantilla a laborar y se reactiven más fuentes de trabajo. Es el objetivo ahorita, que más familias puedan estar ya teniendo un trabajo, que puedan estar recibiendo ya un ingreso semanalmente y que eso de alguna forma beneficie a todos los integrantes de la familia. Entonces, es una propuesta donde el gobierno va a invertir, pero con comerciantes locales. Los padres de familia no pagarían obviamente nada por el uniforme, ni por la lista de útiles escolares, ni por el celular, y que esto de alguna forma beneficia a muchas familias y se reactiven fuentes de trabajo. Nada más te repito, en el primer cuadro son alrededor de 300 comercios que se dedican a esto, son más de 2.500 familias que se estarían beneficiando. Hasta ahora, y volviendo al tema que en un principio planteábamos de cómo les ha ido, con ese 30% aproximadamente de ventas que tienen, ¿alcanza a generar alguna ganancia o alcanza a cubrir costos? Ahorita, fíjate que no se está trabajando con toda la plantilla que se contaba anteriormente, se está trabajando con una cuarta parte de la plantilla. Entonces, el buscar el cómo sí se reactive la plantilla que está en espera, son gente que están ahorita en sus casas esperando que el comerciante les avise, ya vente a trabajar, ya empezó el movimiento, y ellos ya puedan tener un ingreso. Bueno, es que planteamos esto, de que el gobierno, como parte esencial, digamos, de la economía, por manejar un recurso público, pues incentive de esta forma consumiendo localmente, beneficiando a las familias, y sobre todo que los comercios puedan, te repito, regresar esas fuentes de trabajo. No es suficiente un 30%, más sin embargo, ahorita, pues están optimistas los comerciantes, comerciantes, y pues estaban en espera de que nadie sabíamos, ¿verdad?, de que esto iba a pasar, fue algo de sorpresa, ellos se prepararon, tienen mercancías, uniformes, tienen todo el tema del regreso a clases en existencia, y pues desafortunadamente es mercancía que, si el gobierno no apoya de esa forma, dando los vales, y que estos se canjeen con comercios locales, pues es mercancía que se va a quedar, y pues desafortunadamente a lo mejor hay comercios que terminen cerrando por no poder vender esa mercancía, y pues es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad?, y buscar el cómo sigue el gobierno, este, incentive al comercio local, que eso es lo más importante. Sabemos que duraron cuatro meses cerrados, ¿verdad? Rubén, ¿ha sido complicado para los negocios y para los que atienden los negocios a la hora de recibir a los clientes en la entrada? ¿No están teniendo problemas para el uso de cubrebocas o que guarden la debida distancia? Fíjate que no hemos tenido ningún caso así de que algún cliente no esté de acuerdo o se moleste. Sí hay una conciencia, sabemos que, pues, ya en estos días todos tenemos a alguna persona más cercana o conocido que está, pues, contagiado de COVID, ¿verdad? Entonces, como que sí ha habido una conciencia en ese aspecto por parte de los clientes y sí están asumiendo y siguiendo los lineamientos de la sana distancia, el uso de gel, el uso de cubrebocas. Algunos comercios del centro contamos con cubrebocas y se obsequia en caso de que el cliente se le haya extraviado o perdido o no traigan para poder ingresar como parte de, pues, de un valor agregado que se está generando, ¿verdad? Hay mucha conciencia de parte de los propietarios, de los comerciantes, de los empleados y, gracias a Dios, hasta ahorita no ha habido, sí, contagios dentro de la plantilla laboral, que eso, pues, habla de que estamos haciendo las cosas bien. Agradecemos mucho su participación, Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo. Que tenga buen día. Gracias, Cati. Bonito día para ustedes. Gracias.